Ixtapa sensaciones y sentimientos Ixtapa me atrapa fue donde te encontré te andé primero donde juré lo nuestro una tarde de color y tú en un mar sabroso tibio fue que de ti perdidamente fui entre brisa, cielo y tu perfil una mezcla de azúcar y sal, un sabor de piel que llevas letal, me hace a mi volar al cielo flotar entre el mar y el sol Ixtapa un sueño real, Ixtapa es mío, Ixtapa secreto de amor, Ixtapa es mío un paisaje de colores sensaciones y sentimientos Ixtapa me atrapa fue donde te encontré te amé primero donde juré lo nuestro en la arena me provocas tú y a la noche le das fuego y luz el amanecer nos ve querer y el atardecer nos une bien con el mar y tus palabras dame con tu voz entre las olas soñé un Ixtapa que seduce donde el amor ganó Ixtapa un sueño real, Ixtapa es mío, Ixtapa secreto de amor, Ixtapa es mío un paisaje de colores sensaciones y sentimientos Ixtapa me atrapa Ixtapa fue donde te encontré te amé primero donde juré lo nuestro en la arena me provocas tú y a la noche le das fuego y luz el amanecer nos ve querer y en la tarde se nos une en pie Ixtapa un sueño real, Ixtapa es mío, Ixtapa secreto de amor, Ixtapa es mío, Ixtapa un sueño real, Ixtapa es mío, Ixtapa secreto de amor, Ixtapa es mío, Ixtapa un sueño real, Ixtapa es mío, Ixtapa secreto de amor, Ixtapa es mío, Ixtapa Ixtapa, Ixtapa, Ixtapa Un paisaje de colores, sensaciones y sentimientos Ixtapa, me atrapa Fue donde te encontré Te andé primero Todo donde juré lo nuestro Todo donde juré lo nuestro